Hay que atravesar el... todavía no oí funcionar las aguas danzantes. Buenas tardes al pueblo argentino. Estoy aquí en el parque compartiendo un momento con la gente de la radio. La barrera que nos hace no nos permite... Somos peruanos y estamos acá visualizando la linda ciudad de Buenos Aires. Escrutar la vida como lo que es, ¿no? Estar más atentos. Y le está hablando de un jubilado. Pero creo que desarrollé... Demasiadas distracciones tenemos. Esté por acá y vi la oportunidad de decir algo en un minuto. Y creo que una buena oportunidad es de lo simple, ¿no? En una casa, en un paredón o en cualquier lado que nos den. Nosotros solamente queremos plasmar nuestras ideas. Tal vez parece muy ya trillado, pero la sonrisa de un niño... De pronto mirar el cielo, o sea...